Buen día, mi nombre es Eni Barahona, yo soy parte del equipo TeleSAN. El día de hoy estaremos viendo las generalidades y modalidades de la plataforma que corresponden al módulo número 5. Como vamos a observar, vamos a tocar solamente generalidades y los invitamos a pasar al canal de YouTube, que es donde vamos a encontrar el repositorio de todos los tutoriales de cómo ir creando pacientes, de nueva consulta y cómo vamos a teleconsultar a esos pacientes. Hoy solo vamos a hablar de cosas muy puntuales. Aquí vamos a observar la plataforma, siempre pues nos va a salir la distribución de las teleconsultas, los tipos de alerta de los pacientes. Vamos a poder observar también los diferentes módulos del flujo de trabajo en el cual vamos a estar contestando, lo vamos a estar llenando en la plataforma, vamos a pasar a la primera modalidad que es la de creación de pacientes. Aquí vamos a observar que se me desplega una lista de pacientes ficticios, en el cual cabe recalcar que en el momento en que nosotros agreguemos un nuevo paciente, es muy importante de que el llenado sea de una manera muy minuciosa, debido a que si nosotros llenamos de manera correcta la identidad del paciente, en el caso de que el paciente no posee identidad, pues ponemos el código de expediente, ponemos un buen primer nombre, su segundo nombre, los apellidos, el estado civil, etc., va a ser mucho más fácil para mí, en una segunda oportunidad, que regrese ese paciente, por ejemplo, buscarla. Y si nosotros no pusimos bien el nombre, no pusimos bien la identidad, pues vamos a tener que volver a crear otra vez a ese paciente un nuevo expediente. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar a Ana. Aquí me van a salir todas las Anas que se encuentran en la plataforma, y tal vez puedan ser tres, cuatro o cinco páginas de Ana. Pero si yo tengo bien escrita la identidad de ese paciente, yo puedo identificarlo directamente. Puedo ver ese expediente y puedo crear una nueva consulta. Como aquí podemos observar, esos son los datos que nosotros vamos a llenar al momento de crear un nuevo expediente. Vamos a verlo a más profundidad en el tutorial de nuevo paciente. Aquí también se me van a desplegar todas las consultas previas que haya tenido Ana, por ejemplo, por medio de la plataforma. Una vez que a Ana le creamos su expediente, vamos a crear una nueva consulta. Esa nueva consulta va a consistir con el momento en común cuando nosotros haciamos una historia clínica detallada y a profundidad, preguntando las cosas más importantes que se necesita para hacer una buena teleorientación o tener una buena opinión por parte del especialista. Seguimos con Ana. Yo selecciono a Ana, abajo se me va a desplegar el expediente de Ana y yo le doy crear consulta. Como les comentaba, la creación de la consulta corresponde a esta historia clínica más orientada del paciente, según por el cual ella me esté visitando o ella necesite una segunda opinión. Vamos a llenar la parte de la enfermedad actual y vamos a ir navegando por esas diferentes pestañas. Después de crear una EA, vamos a llenarla en amnesis. Vale recalcar que toda esa información va encriptada y todo va con los estándares de seguridad para proteger al paciente y al personal de salud y que todo se haga de la manera más ética y no haya filtrados de información. Las listas que se nos van a desplegar en los antecedentes personales, tanto la de las alergias como de los factores de riesgo, son listas que están validadas a nivel global, principalmente la de las alergias. La de los factores de riesgo son las que vamos a encontrar en la ficha familiar que maneja la Secretaría de Salud. Estas son totalmente modificables, en algún caso hasta llegan a cambiar o si llegan a extender o si llegan a cortar. En la parte de los antecedentes personales patológicos es de muy fácil llenar. Yo puedo dejar los botones en gris, lo cual me va a dar en un momento del visor como hospitalización previa niega, o lo puedo poner en verde y aquí ya me saldría una hospitalización previa a firma y puedo describir para que toda esta información sea más certera al momento en que el especialista lo visualice. En el caso de que no se encuentre algún antecedente que nos requiere el paciente en estas listas, podemos optar por otro. Pasa lo mismo en los antecedentes hereditarios. Yo los puedo dejar en gris en el caso que el paciente niegue todos los antecedentes hereditarios o puedo ir activando y ir escribiendo en el caso de que hable. En el examen físico vamos a llenar todos los pormenores de ese examen físico. Aquí no me tengo que preocupar por calcular un índice de masa corporal o una superficie corporal, ya que ese se calcula automáticamente en el momento en que nosotros ingresamos la talla y el peso. También va a haber un sistema de alarma, principalmente si hay alguna alteración, encontramos una temperatura muy alta o muy baja, una frecuencia respiratoria paquimédica o gravedemédica, igual pasa con la frecuencia cardíaca, igual con la saturación. En el momento de los exámenes físicos vamos a ir orientando esa exploración por sistemas o por aparatos a ser mucho más específica. Pero aquí lo que vamos a hacer es interconsultar. Entonces, si yo tengo alguna lesión dermatológica, yo puedo agregar la opción del sistema de la piel y comenzar a describir. De igual manera, agregar fotografías que me enriquezcan esa descripción que estoy haciendo de esos pacientes, por ejemplo, para que el especialista tenga una visión mucho más clara de por qué les vamos a preguntar. También yo puedo hacer exámenes complementarios, por ejemplo, si yo le hice a mi paciente un guayaco, tomarle una foto a ese resultado y subir la fotografía por medio de mi celular o si la tengo en la computadora, yo lo voy subiendo. En el caso de que yo quiera hacer una descripción de manera, pues, no por fotografía, sino que hacer una descripción más precisa, digamos que yo le hice una proteína a mi paciente y en mi hospital solamente tienen creatinina, pues yo puedo poner los valores digitados por mi cuenta. Después pasamos a la parte de la pestaña de ginecobstetricia, esta se va a desplegar en todas las mujeres en edad fértil. También hay una pestaña de paciente pediátrico que se va a desplegar solamente en los pacientes pediátricos. Aquí vamos a tener un llenado mucho más dirigido a esa interconsulta ginecológica, que son las mismas preguntas que le realizamos a la paciente cuando es un ingreso a ginecología. Tanto los antecedentes ginecobstetricos de importancia, como la característica de la administración, uso de anticonceptivos, vida sexual, etc. En el momento de llenados de diagnóstico y tratamiento, es importante recalcar que aquí ya estamos utilizando los listados dados por el CIE-10. Estos son los que se están utilizando todavía a nivel global. En el caso de que estos cambien, haremos el cambio nosotros de estas listas, no hay ningún problema. Igual en la parte de procedimientos, son los mismos utilizados en el CIE-9. En el caso que nos presentamos, que tanto los diagnósticos como los procedimientos son muy cuadrados, porque eso llega a pasar, se va a desplegar una casilla de descripción, para que ustedes puedan desplayarse un poquito más, o hacer una descripción más profunda de ese diagnóstico, de ese procedimiento. En el caso de los tratamientos, aquí se van a desplegar las listas dados por los medicamentos esenciales, que serán en los establecimientos de salud, por parte de la Secretaría de Salud, y también los medicamentos esenciales por parte de los listados de la OPS-EUVAD. Si en algún caso llegan a surgir, que hay otros medicamentos que no están incluidos aquí, los podemos agregar a los listos, no hay ningún problema. Creamos esa nueva consulta, y posteriormente vamos a hacer ya la teleconsulta de ese paciente. Aquí vamos a ir siguiendo siempre el flujo de trabajo, la modalidad de consultas. Aquí se nos van a desplegar las diferentes consultas. En el caso de que ellos tengan una nueva, por ejemplo, de este paciente ficticio, Ernesto III, va a salir de color azul y el estado saldrá como nueva. En el caso de que sea un paciente que ya remetimos a esa interconsulta, estamos esperando la respuesta, saldrá de color amarillo. En el caso de que ya no responde una respuesta, saldrá de color verde. Y aquí podemos referir a ese paciente, recordando que siempre tenemos una modalidad de referencia y respuesta en la plataforma que puede ser utilizada por el personal que envía y por el personal que envía a ese paciente con una contrarreferencia, en este caso la especialidad donde fue atendido a ese paciente. La parte en la que solo estamos remitiendo una teleconsulta, con sus modalidades sincrónicas y asincrónicas, con las diferentes categorías, si tenemos duda en un diagnóstico, duda en un tratamiento, si estamos consultando por rehabilitación o por seguimiento. También tenemos las interconsultas a nivel de la carrera de nutrición, en el cual nosotros interconsultamos principalmente por eso, porque tenemos alguna duda nutricional o de dieta en nuestros pacientes. Después vamos a la parte de teleconsultas pendientes. Esta se les va a desplegar a los especialistas, a los médicos generales también, que estén esperando conectarse a una teleconsulta sintónica. Aquí en ese me va a desplegar a todos los pacientes, los cuales yo tengo pendientes en responder esas teleconsultas de manera sincrónica o sincrónica. También la parte de referencia, en el caso de que mi especialidad, mi residencia, mi posgrado, perdón, tenga pendiente en responder esa referencia y ese paciente ya va de regreso al lugar de donde fue referido, yo lleno aquí la contrarreferencia y la envío al establecimiento. Y también está la parte de citas, que esta va a estar principalmente para los que tengan los permisos de administradores, de coordinadores, en los cuales vamos a ir asignando las diferentes citas de estos pacientes sincrónicos, principalmente con los diferentes especialistas, dependiendo de los días y las horas en los que ellos van a estar contestando. También tenemos la parte de respuesta. Esta va a estar desplegada principalmente para los teleconsultadores que están esperando la respuesta de esta especialidad de este posgrado. Aquí es donde se van a desplegar las diferentes respuestas una vez que estos ya sean contestados. Y también tenemos la parte de estadística, en la cual vamos a tener todas las variables que corresponden a los datos sociodemográficos, a los pacientes según su humor de inmortalidad, según también las variables que vamos a estar explorando en la plataforma por medio de la telesalud, si de verdad le estamos resolviendo, le estamos ahorrando un tiempo de respuesta, cuántas teleconsultas le hemos respondido, cuántas están sin resolver. Y la parte también de referencia que vamos a intentar utilizarlo para ir ordenando estos procesos, ir digitalizándolos. Y que nos ayude también a la gestión de nuestro establecimiento de salud, de nuestra especialidad. Podemos generar estos PDF y utilizarlos para nuestras propias investigaciones. Así como las variables del personal de salud, quiénes son los que están respondiendo, quiénes son los que más están teleconsultando. También vamos a tener el apartado de DUMED, en el cual vamos a encontrar todos los manuales y los protocolos y documentos referente al uso de telemedicina, teleeducación, teleética, también los referentes a la Secretaría de Salud, los cursos gratuitos que vamos a ir subiendo para que ustedes tengan esa oportunidad de esa educación médica contigua, y los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales referentes a la referencia, referente a cómo es el organigrama general, los BADEMECUM para que nos podamos guiar siempre, los recursos de la universidad, ya que recordemos que la Facultad de Ciencias Médicas es parte de este gran proyecto, y los diferentes videos, tanto tutoriales, como los videos educativos, de teleeducación, que estarán subidos en el repositorio de la plataforma de YouTube. Y las diferentes configuraciones para nuevas creaciones de usuarios, si tenemos que meter un usuario nuevo, si tenemos que cambiar el usuario porque se cambió de hospital y ahora labora en otro lado, o si tenemos que eliminarlo porque ya salió de esa red de telesalud que estamos manejando. Al igual que todos los servicios con los que contamos, en el caso de que se lleguen a agregar nuevos servicios, nuevos hospitales, pues aquí los vamos a ir asignando. Esto ha sido la plataforma de manera muy general. Si quedan dudas, estas van a ser evacuadas en los momentos de los tutoriales. Espero que esa plataforma sea aprovechada a su máximo, que la disfruten mucho, que sea de una gran herramienta y ayuda, que podamos ir mejorando en el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en los tutoriales. Gracias.